Un día en la penumbra del olvido, esconde sus alas aquel ave rapaz, poco a poco se desvanecen y se desprenden de su espalda, pluma a pluma se desintegra, como el tiempo, como ese beso a las once de la noche, como esos ojos que perdieron todo el brillo y ahora el blanco y negro es su mundo, atmósfera y sentir. Ella sigue mordiendo el vacío, esperando el buitre y el abismo, la comesura de sus labios se oxida, su respiración se mezcla entre el delirio y la sombra. ¡Ah! El holocausto prometido aún no llega. Él ya sin plumas, ella ya sin labios, ese mordisco de tiempo sin sabor debilitándonos, carcomiendo el deseo, asfixiándose, ahogándome, remando a vavor sobre la arena, el destello del fin es inevitable. En la mañana siguiente la desolación acecha, los minutos eternos rezan al mismo ritmo con la oscuridad. El diapasón de esa guitarra ahora es bastón y refugio. Los instantes delirantes esperan su próxima presa, tal vez somos tú y yo, con palabras esquivas, la pluma y la piel, el veneno, la luz y el pedestal de esta desolación.